Es la exposición más ambiciosa sobre la vida del escritor Julio Cortázar. Una mega muestra internacional que recobre su obra y su intimidad. Creo que el mejor homenaje que le podemos hacer a Cortázar después de esta muestra es que los jóvenes y que la gente lo lea. La mega muestra recrea con fotos, videos, obras teatrales y hasta con una historia inédita, la vida de Julio Cortázar. A 20 años de su muerte y a casi 90 de su nacimiento, el genial escritor volverá a hablar y pasear su espigada figura por Buenos Aires. Esta vez desde los distintos soportes que componen el corto audiovisual que ya se presentó en Colombia para 400.000 personas. Todo lo que se va a leer en la exposición es palabra de Cortázar. O sea que primero tuvimos un grupo de lectoras voluntarias y lectores que nosotros les fuimos marcando núcleos temáticos. Fueron releyendo toda la obra de él y en función de esos fragmentos fuimos construyendo desde una autobiografía, que es el comienzo de la muestra, hasta temas que tienen que ver con su vida, con su relación con la literatura, con la relación con la música, con la política, con el cine. Siempre contado por él. Los 1300 metros cuadrados de la sala Cronopios del Centro Cultural Recoleta son el lugar elegido para mostrar este homenaje al autor de Rayuela. Una muestra que en noviembre próximo estará en Rosario para el tercer Congreso Internacional de la Lengua, que luego continuará en Neuquén y el año que viene en Europa.